Evangelio según San Mateo Mateo, capítulo 1 Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Fares y a Zará de Tamar Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab engendró a Nahasón Nahasón engendró a Salmón Salmón engendró a Boaz de Rahab Boaz engendró a Obed de Rut Obed engendró a Gesé Gesé engendró a David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias Salomón engendró a Roboam Roboam engendró a Abías Abías engendró a Asá Asá engendró a Josafat Josafat engendró a Joram Joram engendró a Ocías Ocías engendró a Joatam Joatam engendró a Acaz Acaz engendró a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés engendró a Amón Amón engendró a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos al tiempo de la deportación a Babilonia Después de la deportación a Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel engendró a Zorobabel Zorobabel engendró a Abiud Abiud engendró a Eliakim Eliakim engendró a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc engendró a Akim Akim engendró a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar engendró a Matán Matán engendró a Jacob Jacob engendró a José el esposo de María del cual nació Jesús que es llamado Cristo Por tanto, todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce desde David hasta la deportación a Babilonia catorce generaciones y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo catorce generaciones La generación de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José y antes de que conviviesen se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo José, su esposo como era justo y no quería difamarla decidió dejarla ocultamente En esto pensaba cuando en sueño se le apareció un ángel del Señor y le dijo José, hijo de David no temas recibir a María, tu esposa pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliese cuanto había dicho el Señor por el profeta He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros Habiendo despertado José del sueño hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa y sin que antes la conociera dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús Mateo capítulo 2 Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes unos magos procedentes del oriente llegaron a Jerusalén diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y escribas del pueblo trataba de averiguar de ellos el lugar donde nacería el Cristo ellos le respondieron en Belén de Judea pues así está escrito por el profeta y tú Belén tierra de Judá de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá porque de ti saldrá un caudillo que regirá a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos averiguó de ellos con exactitud el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id e informaos con diligencia acerca del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo ellos después de oír al rey se pusieron en camino y la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría y entrando en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro incienso y mirra avisados en sueños después de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino después de haberse marchado un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto quédate allí hasta que te avise porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él él se levantó tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto allí estuvo hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que anunció el Señor por el profeta al decir de Egipto llame a mi hijo entonces Herodes al ver que los magos se habían burlado de él se enfureció muchísimo y mandó matar a todos los niños de Belén y de sus alrededores de dos años para abajo según el tiempo que había averiguado de los magos así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías que dice una voz se oyó en Ramá llanto y gran lamento es Raquel que llora a sus hijos sin querer consolarse porque ya no existen muerto Herodes el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo levántate toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño él levantándose tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel pero al oír que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes temió ir allá y avisado en sueños se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo anunciado por los profetas será llamado Nazareno Mateo capítulo 3 por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía haced penitencia pues el reino de los cielos está al llegar este es el anunciado por el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas Juan usaba un vestido de pelo de camello y una correa de cuero en torno a la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre acudían a él de Jerusalén de toda Judea y de toda la región del Jordán y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados viendo venir a su bautismo a muchos fariseos y saduceos les dijo raza de víboras quien os ha enseñado a huir de la ira que se acerca haced frutos dignos de penitencia y dejaos de decir en vuestro interior tenemos por padre Abraham porque os digo que Dios puede de estas piedras dar hijos a Abraham el hacha está ya puesta a la raíz de los árboles todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego yo en verdad os bautizo en agua para que os convirtáis pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y yo no soy digno de llevar sus sandalias él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego en su mano tiene el bieldo y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero pero la paja la quemará con fuego inextinguible entonces llegó Jesús desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan pero Juan quería impedírselo diciendo soy yo quien debo ser bautizado por ti y vienes tú a mí Jesús le respondió déjame hacer ahora pues así es como debemos nosotros cumplir toda justicia entonces le dejó bautizado Jesús salió del agua en esto los cielos se le abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él y una voz del cielo decía este es mi hijo amado en quien me he complacido Mateo capítulo 4 entonces fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado durante cuarenta días y cuarenta noches sintió hambre acercándose el tentador le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en panes él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que procede de la boca de Dios el diablo lo llevó después a la ciudad santa y poniéndole sobre el pináculo del templo le dijo si eres hijo de Dios tírate desde aquí porque escrito está a sus ángeles te encomendará y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra Jesús le contestó también está escrito no tentarás al Señor tu Dios el diablo lo llevó de nuevo a un monte muy elevado y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo te daré todo esto si postrándote me adoras entonces Jesús le respondió apártate Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás entonces lo dejó el diablo y vinieron los ángeles y le servían tras oír que Juan había sido encarcelado se retiró a Galilea y dejando Nazaret fue a habitar en Cafarnaum a la orilla del lago en los confines de Zabulón y Neftalí para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías que dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí en el camino del mar al otro lado del Jordán la Galilea de los gentiles el pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz y para los que yacen en la región tenebrosa de la muerte una luz ha amanecido desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir haced penitencia pues el reino de los cielos está al llegar mientras caminaba junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando la red en el mar pues eran pescadores y les dijo venid conmigo y os haré pescadores de hombres ellos al instante dejaron las redes y les siguieron y siguiendo más adelante vio a otros dos hermanos Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan en la barca con su padre Cebedeo remendando sus redes y los llamó ellos al instante dejando la barca y a su padre le siguieron recorría Jesús toda la Galilea enseñando en sus sinagogas predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo se extendió su fama por toda Siria y le traían a todos los que tenían algún mal aquejados de diversas enfermedades y dolores y a los endemoniados lunáticos y paralíticos los curaba y le siguió una gran muchedumbre de Galilea de Cápolis Jerusalén y Judea también del otro lado del Jordán Mateo capítulo 5 viendo a la muchedumbre subió al monte y después de haberse sentado se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os injurien y persigan y mintiendo digan contra vosotros todo mal por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será abundante en los cielos así persiguieron también a los profetas que os precedieron vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se vuelve sosa con qué se salará para nada vale ya sino para arrojarla fuera y que la pisen los hombres vosotros sois la luz del mundo no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte ni se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín sino sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirla sino a darle cumplimiento porque os lo aseguro mientras exista en el cielo y la tierra no dejará de cumplirse una jota o tilde de la ley por tanto el que quebrante uno solo de estos preceptos por mínimo que sea y enseñe así a los hombres será tenido por el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y enseñe ese será grande en el reino de los cielos os aseguro pues que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás pues quien mate será reo de juicio pero yo os digo todo el que se encolerice contra su hermano será reo de juicio y el que llame estúpido a su hermano será reo ante el sanedrín y el que lo llame necio será reo del fuego del infierno por tanto si al presentar tu ofrenda en el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano después vuelve y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes mientras vas con él por el camino no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel te lo aseguro no saldrás de allí hasta que devuelvas el último céntimo habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón si tu ojo derecho te escandaliza arráncatelo y arrójalo de ti porque más te vale perder uno de tus miembros que dejar ir todo tu cuerpo al infierno y si tu mano derecha te escandaliza córtala y arrójala de ti porque más te vale perder uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya al infierno se dijo también cualquiera que repudie a su mujer dele libelo de repudio pero yo os digo todo el que repudie a su mujer fuera del caso de concubinato la expone a cometer adulterio y el que se una con la repudiada comete adulterio también habéis oído que se dijo a los antiguos no jurarás en vano sino que cumplirás tus juramentos al señor pero yo os digo no juréis de ningún modo ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el escabel de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni jurarás por tu cabeza porque no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello sea pues vuestra palabra sí, sí no, no lo que pasa de esto del maligno viene habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al malvado por el contrario a quien te hiera en la mejilla derecha preséntale también la otra y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica déjale también la capa a quien te fuerce a ir con él una milla vete con él dos dale a quien te pida y no vuelvas el rostro al que desee de ti algo prestado habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores porque si amáis a los que os aman qué mérito tenéis no hacen eso también los publicanos y si saludáis solamente a vuestros hermanos qué hacéis de más acaso no hacen eso también los gentiles sed pues perfectos como vuestro padre celestial es perfecto Mateo capítulo 6 guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de otro modo no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos por tanto cuando des limosna no lo anuncie esa son de trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por los barrios para ser alabados por los hombres en verdad os digo que ya recibieron su recompensa tú por el contrario cuando des limosna que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha para que tu limosna quede en oculto y tu padre que ve en lo oculto te recompensará y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan orar con ostentación en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres en verdad os digo que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando te pongas a orar entra en tu habitación y cerrada la puerta ora a tu padre que está en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te recompensará al orar no habléis mucho como los gentiles que piensan que por su mucho hablar serán escuchados no seáis como ellos porque sabe vuestro padre de que tenéis necesidad antes de que se lo pidáis vosotros pues orad así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal porque si perdonáis a los hombres sus faltas también os perdonará vuestro padre celestial pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro padre os perdonará vuestros pecados cuando ayunéis no os finjáis tristes como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea como ayunan en verdad os digo que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu cara para que los hombres no adviertan que ayunas sino tu padre que está en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te recompensará no queréis acumular tesoros en la tierra donde la polilla y el orín los corroen y donde los ladrones socavan y roban acumulad más bien tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín los corroen ni los ladrones socavan ni roban porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo por tanto si tu ojo es sencillo todo tu cuerpo estará iluminado pero si tu ojo es malo todo tu cuerpo estará en tinieblas y si la luz que hay en ti son tinieblas cuán grande será la oscuridad nadie puede servir a dos señores porque o tendrá aversión a uno y amará al otro o bien se allegará a uno y despreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas por eso os digo respecto a vuestra vida no os preocupéis acerca de qué comeréis ni respecto a vuestro cuerpo acerca de qué os pondréis ¿acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿quién de vosotros por mucho que se preocupe puede añadir a su estatura un solo codo? y acerca del vestido ¿por qué preocuparos? contemplad cómo crecen los lirios del campo no se fatigan ni hilan y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al fuego Dios así la viste ¿no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe? no andéis pues inquietos diciendo ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o con qué nos vestiremos? por todas esas cosas se afanan los gentiles bien sabe vuestro Padre Celestial que necesitáis de todas ellas buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura por tanto no os inquietéis por el día de mañana pues el mañana tendrá su propia inquietud a cada día le basta su contrariedad Mateo capítulo 7 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará y con la medida con que me dais se os medirá ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga en el tuyo? ¿o cómo dirás a tu hermano deja que saque la mota de tu ojo mientras tienes una viga en el tuyo? Hipócrita quita primero la viga de tu ojo y entonces verás cómo quitar la mota del ojo de tu hermano no deis las cosas santas a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos no sea que las pisoteen y revolviéndose contra vosotros os despedacen pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abrirá ¿o quién hay entre vosotros al que si su hijo pide pan le dé una piedra o si le pide un pez le dará una serpiente? pues si vosotros siendo malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan así pues todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros hacedlo también vosotros con ellos esta es la ley y los profetas entrad por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que conduce a la perdición y son muchos los que entran por ella que angosta es la puerta y estrecha la senda que lleva a la vida y que pocos son los que la encuentran guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos un árbol bueno no puede dar frutos malos ni un árbol malo frutos buenos todo árbol que no da fruto bueno es cortado y arrojado al fuego por tanto por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre entonces yo les replicaré nunca os conocí apartaos de mí los que obráis la iniquidad por tanto todo el que escucha mis palabras y las cumple es semejante al varón prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos e irrumpieron sobre aquella casa pero no cayó porque estaba cimentada sobre roca así pues todo el que escucha mis palabras y no las cumple es como el hombre necio que edificó su casa sobre arena cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos e irrumpieron sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina y sucedió que después de terminar Jesús estos discursos la muchedumbre quedó admirada de su doctrina pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas Mateo capítulo 8 tras bajar del monte le siguió una gran multitud en esto se le acercó un leproso que se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme tendiendo la mano le tocó y dijo quiero queda limpio y al instante quedó limpio de su lepra le dice Jesús mira no lo digas a nadie pero ve preséntate al sacerdote y ofrece la oblación que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio después de haber entrado en Cafarnaum se le acercó un centurión rogándole señor mi criado yace paralítico en casa atormentado de fuertes dolores le dijo iré y lo curaré respondió el centurión señor no soy digno de que entres en mi casa di una sola palabra y mi criado quedará curado pues también yo que soy un hombre sujeto al mando con soldados a mis órdenes digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi criado hace esto y lo hace al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían en verdad os digo que en ninguno de Israel he encontrado una fe tan grande os aseguro que muchos del oriente y del occidente vendrán y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob en el reino de los cielos pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores allí habrá llanto y rechinar de dientes y Jesús dijo al centurión anda que te suceda como has creído y en aquel momento sanó el criado tras llegar Jesús a la casa de Pedro vio a la suegra de este en cama con fiebre la tomó de la mano y le desapareció la fiebre entonces se levantó y le servía al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsaba a los espíritus con su palabra y curó a todos los que se hallaban enfermos para que se cumpliese lo anunciado por el profeta Isaías que dice él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre mandó pasar a la otra orilla entonces se acercó un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo sus nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza otro de sus discípulos le dijo señor déjame ir primero a sepultar a mi padre Jesús le respondió sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos subiendo después a una barca le acompañaron sus discípulos de pronto se agitó el mar tanto que las olas cubrían la barca pero él dormía se acercaron los discípulos y le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos les dijo por qué teméis hombres de poca fe entonces se levantó increpó a los vientos y al mar y se produjo una gran calma admirados decían aquellos hombres quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen al llegar a la otra orilla a la región de los gadarenos fueron a su encuentro dos endemoniados salidos de unos sepulcros tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino y de pronto gritaron que tenemos nosotros que ver contigo hijo de Dios has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo había lejos de ellos una piara numerosa de cerdos que pacían los demonios le rogaban si nos echas envíanos a la piara de cerdos les respondió id ellos salieron y se metieron en los cerdos al instante toda la piara se lanzó con ímpetu por la pendiente hacia el mar muriendo en las aguas los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad contaron todo en especial lo de los endemoniados enseguida salió la ciudad entera al encuentro de Jesús y al verle le suplicaron que se retirara de su territorio Mateo capítulo 9 subiendo a una barca cruzó de nuevo el lago y fue a su ciudad en esto le presentaron a un paralítico tendido en una camilla al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico confía hijo tus pecados te son perdonados ciertos escribas dijeron para sí este blasfema conociendo Jesús sus pensamientos dijo por qué pensáis mal en vuestros corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados dijo entonces al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa él se levantó y se marchó a su casa al ver esto las muchedumbres se atemorizaron y glorificaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres cuando Jesús partió de allí vio a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de tributos y le dijo sígueme se levantó y le siguió y sucedió que estando a la mesa en casa de él vinieron muchos publicanos y pecadores y se pusieron a la mesa con Jesús y sus discípulos los fariseos al verlo decían a sus discípulos por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores pero él al oírlo dijo no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio pues no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia y en cambio tus discípulos no ayunan Jesús les respondió acaso pueden entristecerse los compañeros del esposo mientras está con ellos el esposo días vendrán en que les será arrebatado el esposo y entonces ayunarán nadie remienda compaño nuevo un vestido viejo porque el remiendo tirará del vestido y el desgarrón se hará mayor ni echan el vino nuevo en odres viejos porque de lo contrario revientan los odres se derrama el vino y los odres se estropean sino que el vino nuevo lo echan en odres nuevos y así ambos se conservan mientras les hablaba de estas cosas se acercó un magistrado que se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir pero ven impon tu mano sobre ella y vivirá se levantó Jesús y le siguió junto con sus discípulos en esto una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía ya doce años acercándose por detrás le tocó el borde de su manto pues decía para sí con que sólo toque su manto sanaré volviéndose Jesús y mirándola dijo ten confianza hija tu fe te ha salvado y la mujer quedó curada desde aquella hora después de llegar Jesús a la casa del magistrado viendo a los flautistas y a la gente alborotada dijo retiraos la niña no ha muerto sino que duerme y se burlaban de él después de despachar a la gente entró la tomó de la mano y la niña se levantó y se divulgó este acontecimiento por toda aquella región al marcharse Jesús de allí le siguieron dos ciegos que decían a gritos ten compasión de nosotros hijo de David después de haber entrado en la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les respondió ¿creéis que puedo hacer eso? le dicen sí señor entonces tocó sus ojos diciendo hágase en vosotros según vuestra fe y se abrieron sus ojos Jesús les dio órdenes terminantes diciendo mirad que nadie lo sepa ellos por el contrario en cuanto salieron divulgaron su fama por toda aquella región cuando estos se fueron le presentaron a un endemoniado mudo expulsado el demonio habló el mudo y las gentes admiradas decían jamás se ha visto cosa parecida en Israel pero los fariseos decían expulsa a los demonios por la virtud del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia al ver a las muchedumbres se llenó de compasión hacia ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor entonces dijo a sus discípulos la mies es mucha pero los obreros pocos rogad por tanto al señor de la mies que envíe obreros a su mies Mateo capítulo 10 y llamando a sus doce discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los doce apóstoles son estos el primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Santiago el de Cebedeo y Juan su hermano Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el publicano Santiago el de Alfeo y Tadeo Simón el cananeo y Judas el iscariote el que le entregó a estos doce los envió Jesús advirtiéndoles no vayáis a tierra de gentiles ni entréis en ciudades amaritanos sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel y di predicad diciendo el reino de los cielos está al llegar curad a los enfermos resucitad a los muertos limpiad a los leprosos expulsad a los demonios gratis lo recibisteis dadlo gratis no llevéis oro ni plata ni dinero en vuestras fajas ni alforjas para el camino ni dos túnicas ni zapatos ni bastón porque el obrero merece su sustento en cualquier ciudad o aldea en que entréis informaos sobre quién hay en ella digno y quedaos allí hasta que salgáis al entrar en la casa saludadla y si la casa es digna descienda sobre ella vuestra paz pero si no es digna vuestra paz revierta sobre vosotros si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras al salir fuera de aquella casa o ciudad sacudid el polvo de vuestros pies os lo aseguro en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad mirad que os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y por mi causa seréis conducidos ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos y los gentiles pero cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar porque se os dará en aquella hora lo que habéis de decir pues no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre el que habla en vosotros el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo y se levantarán los hijos contra los padres para hacerlos morir y seréis odiados por todos a causa de mi nombre pero quien persevere hasta el fin ese se salvará cuando os persigan en una ciudad huid a otra en verdad os digo no acabaréis las ciudades de Israel antes que venga el hijo del hombre el discípulo no está por encima de su maestro ni el siervo por encima de su señor al discípulo le basta llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia han llamado Belzebul cuanto más dirán de los de su casa no los temáis pues nada hay oculto que no vaya a manifestarse ni secreto que no llegue a conocerse lo que os digo en la oscuridad decidlo a la luz y lo que oís al oído pregonadlo sobre los terrados no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma temed sobre todo al que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno no se venden dos pájaros por un as y a pesar de esto ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro padre en cuanto a vosotros hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados por tanto no temáis vosotros valéis más que muchos pajarillos a todo el que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos pero a quien me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos no penséis que he venido a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su propia casa quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí quien encuentre su vida la perderá pero quien pierda su vida por mí la encontrará quien a vosotros recibe a mí me recibe y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado quien recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta y quien recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo cualquiera que dé de beber a uno de estos pequeños un vaso de agua fresca tan solo por ser discípulo os lo aseguro no perderá su recompensa Mateo capítulo 11 y sucedió que después de haber terminado de dar Jesús estas instrucciones a sus doce discípulos partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades mientras tanto Juan que había tenido en la prisión noticias de las obras de Cristo envió a sus discípulos a preguntarle ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús les respondió id y contad y contad a Juan lo que habéis oído y visto los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos resucitan y los pobres son evangelizados y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí cuando ellos se marcharon comenzó Jesús a hablar de Juan a la muchedumbre que salisteis a ver en el desierto una caña agitada por el viento que salisteis a ver si no un hombre vestido con ropajes lujosos los que visten ropajes lujosos están en los palacios de los reyes entonces que salisteis a ver un profeta si yo os lo aseguro y más que profeta este es de quien está escrito he aquí que yo envío a mi mensajero para que te preceda el cual preparará tu camino delante de ti en verdad os digo no ha surgido entre los hijos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo arrebatan porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan y si queréis comprenderlo él es Elías el que ha de venir quien tenga oídos que oiga con quien compararé a esta generación se parece a esos niños que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo os hemos tocado la flauta y no habéis bailado hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado porque ha venido Juan que no come ni bebe y dicen tiene un demonio ha venido el hijo del hombre que come y bebe y dicen mirad un hombre comilón y bebedor amigo de publicanos y pecadores y la sabiduría se justifica por sus obras comenzó entonces a reprochar a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de sus milagros porque no habían hecho penitencia hay de ti corazaín hay de ti Betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran realizado los milagros que se hicieron en vosotras hace tiempo que en saco y ceniza hubieran hecho penitencia por esto os digo en el día del juicio habrá menos rigor para tiro y sidón que para vosotras y tú Cafarnaum acaso serás elevada hasta el cielo hasta el infierno te hundirás porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti subsistiría hasta el día de hoy por eso os digo que en el día del juicio habrá menos rigor para Sodoma que para ti en aquel tiempo exclamó Jesús y dijo yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños sí padre porque así lo has querido todas las cosas me han sido entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo quiera revelárselo venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados que yo os aliviaré tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas pues mi yugo es suave y mi carga ligera Mateo capítulo 12 en aquel tiempo pasó Jesús un sábado por medio de unos sembrados sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas al verlo los fariseos le dijeron mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado él les respondió no habéis leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer ni a él ni a los suyos sino solo a los sacerdotes o no habéis leído en la ley que en sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado y no pecan pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo si comprendierais que significa misericordia quiero y no sacrificio no habríais condenado a los inocentes porque el hijo del hombre es señor del sábado tras salir de allí se fue a la sinagoga había en ella un hombre que tenía una mano paralizada y le preguntaron para acusarle ¿está permitido curar en sábado? él les dijo ¿quién de vosotros si tiene una sola oveja y se le cae en un hoyo en día de sábado no la agarra y la saca? pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? por tanto está permitido hacer el bien en sábado entonces dijo al hombre extiende tu mano la extendió y quedó sana como la otra pero los fariseos salieron y se pusieron a deliberar cómo podrían eliminarlo al saberlo Jesús se alejó de allí muchos le siguieron y los curó a todos pero les ordenó con energía que no le descubriesen para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías que dice he aquí mi siervo a quien elegí mi amado en quien mi alma sea complacido pondré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones no disputará ni gritará nadie oirá su voz en las plazas no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que haga triunfar la justicia en su nombre pondrán las naciones su esperanza entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo y lo curó de modo que el mudo hablaba y veía todos los reunidos llenos de asombro decían ¿no será este el hijo de David? pero los fariseos al oírlo dijeron este no expulsa a los demonios sino en virtud de Belzebul príncipe de los demonios conociendo él sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo será desolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá si Satanás expulsa a Satanás está dividido contra sí mismo ¿cómo puede subsistir su reino? si yo expulso a los demonios por Belzebul por quién los expulsan vuestros hijos por eso ellos serán vuestros jueces pero si por el espíritu de Dios expulso a los demonios es que el reino de Dios ha llegado a vosotros ¿o cómo puede uno entrar en casa del fuerte y saquear sus enseres si no ata primero al fuerte? sólo entonces podrá saquear su casa quien no está conmigo está contra mí y quien no recoge conmigo desparrama por eso os digo todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada y al que diga una palabra contra el hijo del hombre se le perdonará pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero o plantáis un árbol bueno y entonces el fruto es bueno o plantáis un árbol malo y entonces el fruto es malo porque el árbol se conoce por su fruto raza de víboras ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas pero el hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro os digo por tanto de toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado entonces algunos escribas y fariseos le interpelaron diciendo maestro queremos verte hacer una señal pero él le respondió esta generación mala y adúltera reclama una señal y no se le dará otra que la del profeta Jonás del mismo modo que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del cetáceo así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra los ninivitas se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos hicieron penitencia por la predicación de Jonás y aquí hay algo más que Jonás la reina del mediodía se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí hay algo más que Salomón cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre deambula por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra entonces dice volveré a mi casa de donde salí y al volver la encuentra vacía barrida y en orden va entonces y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando habitan allí con lo que el final de aquel hombre resulta peor que el principio así será también de esta generación perversa aún hablaba él a las muchedumbres cuando su madre y sus hermanos que estaban fuera intentaban hablar con él alguien le dijo mira tu madre y tus hermanos están ahí fuera y desean hablar contigo pero él respondió al que hablaba ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo ahí tenéis a mi madre y a mis hermanos pues quien hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano mi hermana y mi madre Mateo capítulo 13 aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar acudió a él acudió a él mucha gente tanta que subió en una barca y se sentó mientras toda la gente permanecía en la orilla y les habló de muchas cosas en parábolas diciendo mirad salió el sembrador a sembrar y al echar la semilla parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron otra parte cayó en pedregal donde no había mucha tierra por lo que brotó enseguida ya que la tierra era poco profunda pero al salir el sol se agostó y se secó por no tener raíz otra parte cayó entre abrojos crecieron estos y la ahogaron otra en cambio cayó en tierra buena y dio fruto una ciento otra sesenta otra treinta quien tenga oídos que oiga acercándose los discípulos le dijeron por qué les hablas en parábolas él les respondió porque a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no se les ha dado pues a quien tiene se le dará y tendrá en abundancia pero a quien no tiene incluso lo que tiene se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice escucharéis y no entenderéis miraréis y no veréis porque el corazón de este pueblo se ha embotado y han escuchado a duras penas y han cerrado sus ojos no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo lo sane dichosos en cambio vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen pues en verdad os digo muchos profetas y justos desearon ver lo que estáis viendo y no lo vieron y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron vosotros por tanto escuchad la parábola del sembrador todo el que oye la palabra del reino y no entiende viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón este es el que ha recibido la semilla junto al camino el que ha recibido la semilla en un pedregal ese es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría pero no tiene raíz en sí mismo sino que es inconstante y cuando llega la tribulación o persecución por causa de la palabra se escandaliza enseguida el que ha recibido la semilla entre abrojos ese es el que oye la palabra pero los cuidados del siglo y la seducción de la riqueza sofocan la palabra y queda sin fruto el que ha recibido la semilla en tierra buena ese es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce al ciento sesenta o treinta por uno les propuso otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo mientras los hombres dormían vino su enemigo sembró cizaña en medio del trigo y se fue después de crecer la hierba y dar el fruto apareció también la cizaña entonces los criados fueron al dueño a decirle señor no sembraste buena semilla en tu campo cómo es que tiene cizaña él les dijo algún enemigo hizo esto dijeron los criados quieres que vayamos y la arranquemos les contestó no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo dejad que ambas crezcan juntas hasta la siega al tiempo de la siega diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en haces para quemarla pero el trigo almacenadlo en mi granero les propuso otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo ciertamente es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol hasta el punto de que los pájaros del cielo vienen a cobijarse en sus ramas les dijo otra parábola el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina hasta que toda fermentó todas estas cosas las decía Jesús en parábolas a las muchedumbres y nada les decía sin parábolas de modo que se cumpliese lo anunciado por el profeta que dice abriré mi boca en parábolas proclamaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo luego tras despedir a la muchedumbre se fue a casa y se le acercaron sus discípulos diciendo explícanos la parábola de la cizaña del campo él respondió el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino la cizaña son los hijos del maligno el enemigo que la sembró es el diablo la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles del mismo modo que se recoge la cizaña y se quema en el fuego así sucederá al fin del mundo el hijo del hombre enviará a sus ángeles que apartarán de su reino todos los escándalos y a quienes sobran la maldad y los arrojarán al horno de fuego allí habrá llanto y rechinar de dientes entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre quien tenga oídos que oiga el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al hallarlo un hombre lo esconde y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo es semejante también el reino de los cielos a un comerciante que busca perlas finas y habiendo encontrado una de gran valor va y vende todo cuanto tiene y la compra asimismo es semejante el reino de los cielos a una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de peces cuando está llena la sacan a la orilla se sientan y recogen los buenos encestos y tiran los malos así será el fin del mundo vendrán los ángeles y separarán los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego allí habrá llanto y rechinar de dientes ¿habéis entendido todo esto? le respondieron sí él les dijo por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas y sucedió que después de acabar Jesús estas parábolas se fue de allí y llegando a su tierra les enseñaba en su sinagoga de modo que decían admirados ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos prodigios? ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Santiago José Simón y Judas? ¿y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿de dónde pues le viene todo esto? y se escandalizaban de él pero Jesús les dijo no es menospreciado el profeta sino en su patria y en su casa y no hizo allí muchos milagros por causa de su incredulidad Mateo capítulo 14 por aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus cortesanos ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos en efecto habiendo prendido Herodes a Juan lo encadenó y lo metió en la cárcel por causa de Herodías la mujer de su hermano Filipo porque Juan le decía no te está permitido tenerla quiso matarlo pero tuvo miedo del pueblo que lo tenía por profeta al llegar el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías salió a bailar en presencia de todos y tanto gustó a Herodes que bajo juramento prometió darle lo que pidiese ella instigada por su madre le dijo dame aquí en esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los convidados ordenó que se la dieran y envió a decapitar a Juan en la cárcel trajeron su cabeza en una bandeja y fue entregada a la muchacha que la llevó a su madre llegaron luego sus discípulos tomaron el cadáver y lo sepultaron y fueron a dar la noticia a Jesús al enterarse Jesús se alejó de allí en una barca hacia un lugar desierto él solo en cuanto la gente lo supo le siguieron a pie desde las ciudades al desembarcar vio un gran gentío y compadecido de ellos curó a sus enfermos al atardecer se acercaron sus discípulos a decirle el lugar es desierto y la hora ya avanzada despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimentos pero Jesús les dijo no es necesario que vayan dadles vosotros de comer ellos le respondieron no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces él dijo traedmelos aquí y después de mandar que la gente se acomodara sobre la hierba tomó los cinco panes y los dos peces alzó los ojos al cielo y los bendijo partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente comieron todos y se saciaron y recogieron los trozos sobrantes doce cestos llenos los que comieron eran unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños inmediatamente después mandó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente una vez despedida la gente subió al monte para orar a solas al anochecer estaba él solo allí la barca estaba a mucha distancia de tierra batida por las olas porque el viento le era contrario a la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar los discípulos al verlo caminar sobre el mar se turbaron y decían es un fantasma y por causa del miedo se pusieron a gritar pero enseguida habló Jesús y dijo tened confianza soy yo no tengáis miedo Pedro entonces le respondió señor si eres tú mándame que vaya hacia ti sobre las aguas él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca comenzó a andar sobre las aguas hacia Jesús pero al ver que el viento era muy fuerte se asustó y al empezar a hundirse gritó señor sálvame al instante le tendió Jesús la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿por qué has dudado? después de haber subido a la barca se calmó el viento los que estaban en la barca le adoraron diciendo verdaderamente tú eres hijo de Dios terminada la travesía llegaron a la región de Genesaret al reconocerle las gentes de aquel lugar avisaron por toda aquella comarca y le trajeron todos los enfermos suplicándole que les dejase tan solo tocar el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos Mateo capítulo 15 se acercaron entonces a Jesús unos fariseos y escribas venidos de Jerusalén diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores pues no se lavan las manos cuando comen? él les respondió ¿y vosotros por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? porque Dios dijo honra a tu padre y a tu madre y también quien maldiga a su padre o a su madre morirá pero vosotros decís cualquiera que diga al padre o a la madre todo lo mío que pudiera servirte queda declarado ofrenda no tendrá ya que honrar a su padre y a su madre y habéis anulado así la palabra de Dios por vuestra tradición hipócritas bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí en vano me rinden culto ya que enseñan como doctrina preceptos de hombres y convocando a las gentes les dijo oíd y entended no contamina al hombre lo que entra por la boca sino lo que sale de la boca eso sí que mancha al hombre entonces los discípulos se le acercaron y dijeron ¿sabes que los fariseos al oírte se han escandalizado? él respondió toda planta que no plantó mi padre celestial será arrancada dejadlos son ciegos guías de ciegos y si un ciego guía a otro ciego ambos caerán en el hoyo tomó entonces pedro la palabra y dijo explícanos esa parábola él respondió tampoco vosotros entendéis no sabéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es arrojado al excusado en cambio lo que sale de la boca procede del corazón y eso es lo que hace impuro al hombre porque del corazón proceden los malos pensamientos homicidios adulterios fornicaciones robos falsos testimonios y blasfemias eso es lo que hace impuro al hombre que el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre al salir Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y Sidón en esto una mujer cananea venida de aquellos contornos se puso a gritar señor hijo de David ten piedad de mí mi hija es cruelmente atormentada por un demonio pero él no le respondió palabra acercándose sus discípulos le suplicaban diciendo despáchala pues viene gritando detrás de nosotros él respondió no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero ella se acercó y postrándose ante él le dijo señor ayúdame él le respondió no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos pero ella dijo así es señor pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces Jesús le dijo oh mujer grande es tu fe hágase como quieres y desde aquel instante quedó curada su hija después de salir de allí vino Jesús junto al mar de Galilea subió al monte y se sentó se le acercó mucha gente llevando consigo cojos ciegos lisiados mudos y otros muchos que colocaron a sus pies y los curó de forma que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban los enfermos quedaban curados los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel Jesús llamó a sus discípulos y dijo siento compasión de estas gentes porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer no quiero despedirlos en ayunas no sea que desfallezcan en el camino pero los discípulos le dijeron de dónde sacaremos en el desierto panes suficientes para saciar a tan gran multitud Jesús les preguntó ¿cuántos panes tenéis? ellos le respondieron siete y algunos pececillos entonces mandó a la gente que se acomodara sobre la tierra tomó los siete panes y los peces y dando gracias los partió y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente comieron todos y se saciaron y con lo que sobró recogieron siete puertas llenas de trozos los que habían comido fueron cuatro mil hombres sin contar mujeres y niños después de despedir a la gente subió a la barca y se fue a los confines de Magadán Mateo capítulo 16 se le acercaron los fariseos y los saduceos para tentarle pidiéndole que les mostrase una señal del cielo pero él les respondió al atardecer decís hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un tono sombrío así que sabéis interpretar el aspecto del cielo y no sois capaces de interpretar los signos de los tiempos esta generación mala y adúltera pide una señal pero no se le dará otra que la señal de Jonás y dejándolos se fue después de pasar los discípulos a la otra orilla se olvidaron de tomar panes díjoles Jesús estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos pero ellos pensaban para sí diciéndose no hemos traído panes dándose cuenta Jesús dijo hombres de poca fe ¿por qué pensáis entre vosotros que no tenéis panes aún no comprendéis ni os acordáis de los cinco panes para los cinco mil hombres y de cuántos cestos recogisteis ni de los siete panes para los cuatro mil hombres y de cuántas espuertas recogisteis cómo no entendéis que no os hablaba de panes guardaos sí de la levadura de los fariseos y saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y saduceos cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos respondieron unos que Juan el Bautista otros que Elías otros que Jeremías o uno de los profetas él les dijo ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo de Dios vivo Jesús le respondió bienaventurado bienaventurado eres Simón hijo de Juan porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella te daré las llaves del reino de los cielos y cuando ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos pontífices y escribas morir y resucitar al tercer día tomándolo aparte Pedro se puso a reprenderle diciendo lejos de ti señor no te sucederá eso pero él volviéndose dijo a Pedro apártate de mí Satanás pues eres para mí escándalo porque no gustas las cosas de Dios sino las de los hombres entonces dijo Jesús a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame pues quien quiera salvar su vida la perderá mas quien pierda su vida por mí la encontrará porque de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida o qué dará el hombre a cambio de su vida porque el hijo del hombre ha de venir en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces retribuirá a cada uno según sus obras os lo aseguro algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte hasta que vean al hijo del hombre venir en su reino Mateo capítulo 17 seis días después tomó Jesús a Pedro a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado y se transfiguró ante ellos su rostro brilló como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz en esto se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él tomando Pedro la palabra dijo a Jesús Señor qué bien estamos aquí si quieres haré aquí tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías todavía hablaba cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo este es mi hijo amado en quien me he complacido escuchadle al oír esto los discípulos cayeron sobre sus rostros llenos de miedo Jesús se acercó los tocó y dijo levantaos y no tengáis miedo al levantar ellos sus ojos no vieron a nadie más que a Jesús y cuando bajaban del monte Jesús les mandó no contéis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos los discípulos le preguntaron por qué dicen entonces los escribas que Elías debe venir primero él respondió Elías en efecto ha de venir y restablecerá todo pero yo os digo que Elías ya vino y no lo han reconocido sino que han hecho con él lo que quisieron así también el hijo del hombre tiene que padecer de parte de ellos entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista cuando llegaron donde la gente se le acercó un hombre que puesto de rodillas le suplicó Señor ten piedad de mi hijo que está lunático y sufre mucho muchas veces cae en el fuego y otras en el agua lo he traído a tus discípulos y no han podido curarlo Jesús respondió oh generación incrédula y perversa hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuándo tendré que soportaros traedmelo acá Jesús le increpó y salió de él el demonio y el muchacho quedó curado desde aquella hora entonces acercándose los discípulos a Jesús le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? él le respondió por vuestra poca fe porque os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este monte trasládate de aquí allá y se trasladará y nada os será imposible mientras iban por Galilea les dijo Jesús el hijo del hombre ha de ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte pero al tercer día resucitará y se entristecieron mucho cuando entraron en Cafarnaúm los recaudadores del tributo se acercaron a Pedro y le dijeron ¿no paga vuestro maestro la didrachma? respondió sí cuando entró en casa se adelantó Jesús y le dijo ¿qué te parece Simón? ¿los reyes de la tierra? ¿de quienes cobran tributos o impuestos? ¿de sus hijos o de los extraños? al contestarle que de los extraños le dijo Jesús luego los hijos están exentos mas para no escandalizarlos ve al mar echa el anzuelo y al primer pez que pique sujétalo ábrele la boca y encontrarás un estáter tómalo y se lo das por mí y por ti Mateo capítulo 18 en aquella ocasión se acercaron se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo os lo aseguro si no os convertís y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así pues quien se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y quien reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino de las que mueven los asnos y lo hundan en el fondo del mar hay del mundo por los escándalos ciertamente vendrán los escándalos pero hay del hombre por quien venga el escándalo si tu mano o tu pie te escandaliza córtatelo y arrójalo lejos de ti más te vale entrar en la vida lisiado o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno y si tu ojo te escandaliza sácatelo y tíralo lejos de ti más te vale entrar con un solo ojo en la vida que con los dos ojos ser arrojado al abismo del fuego guardaos de despreciar a uno de estos pequeños porque yo os digo que sus ángeles en los cielos están viendo de continuo el rostro de mi padre que está en los cielos ¿qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas no dejará en el monte las noventa y nueve e irá en busca de la descarriada y si sucede que la encuentra os aseguro que se alegrará por ella más que por las noventa y nueve que no se descarriaron del mismo modo no es voluntad de vuestro padre celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños si tu hermano peca contra ti ve y corrígele a solas si te escucha has ganado a tu hermano pero si no te escucha toma entonces contigo a uno o dos para que por la boca de dos o tres testigos se haga firme toda palabra si no quiere escucharlos dilo a la iglesia si también desoye a la iglesia sea para ti como pagano y publicano os lo aseguro todo lo que ateis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra quedará desatado en el cielo también os lo aseguro si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir alguna cosa les será otorgada por mi padre que está en los cielos pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces acercándose Pedro le preguntó señor cuántas veces he de perdonar a mi hermano las ofensas que me haga hasta siete veces Jesús le dijo no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete por esto se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos puesto a tomar cuentas se le presentó uno que le debía diez mil talentos como no tenía con qué pagar el señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía para que así le fuera pagada la deuda entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo el señor apiadado de aquel siervo lo dejó ir y le perdonó la deuda pero al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios lo agarró y ahogándole le decía paga lo que debes su compañero postrándose a sus pies le suplicaba ten paciencia conmigo que te pagaré pero él no quiso sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda al ver sus compañeros lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contar a su señor lo que había sucedido entonces su señor lo llamó y le dijo siervo malvado yo te perdoné toda la deuda porque me suplicaste no debías tú también haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti y su señor irritado lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda así hará también con vosotros mi padre celestial si no perdona cada uno de corazón a su hermano Mateo capítulo 19 y sucedió que después de haber terminado Jesús estos discursos partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán le siguió una gran muchedumbre y allí los curó se le acercaron unos fariseos que para tentarlo le preguntaron es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier motivo él respondió no habéis leído que al principio el creador los hizo varón y hembra y que dijo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de manera que ya no son dos sino una sola carne por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre le replicaron entonces ¿por qué Moisés ordenó dar libelo de repudio y despedirla? les respondió Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón pero al principio no fue así por esto os digo que quien repudia a su mujer a no ser en caso de concubinato y se casa con otra adultera dícenle los discípulos si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer no tiene cuenta casarse él les respondió no todos entienden estas palabras sino aquellos a quienes les ha sido concedido porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre los hay que fueron hechos eunucos por los hombres y los hay que se castraron a sí mismos por el reino de los cielos quien pueda entender que entienda entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orase pero los discípulos les reprendían Jesús les dijo dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí porque de estos es el reino de los cielos y después de haberles impuesto las manos se fue de allí en esto se le acercó uno y le dijo maestro qué cosa buena he de hacer para alcanzar la vida eterna él le respondió por qué me preguntas sobre lo bueno uno solo es el bueno si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le preguntó cuáles respondió Jesús no matarás no cometerás adulterio no robarás no levantarás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado qué más me falta Jesús le respondió si quieres ser perfecto ve vende cuánto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos luego ven y sígueme al oír el joven estas palabras se marchó triste porque tenía muchos bienes Jesús dijo entonces a sus discípulos en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos de nuevo os digo más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos al oír esto los discípulos se quedaron muy asombrados y decían entonces quién podrá salvarse mirándolos Jesús con atención les dijo para los hombres esto es imposible sin embargo todo es posible para Dios Pedro tomó la palabra y le dijo ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido qué será de nosotros y Jesús le respondió os lo aseguro vosotros los que me habéis seguido en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria os sentaréis también vosotros sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que haya dejado casa hermanos o hermanas padre o madre hijos o campo por mi nombre recibirá el ciento por uno y gozará de la vida eterna porque muchos primeros serán últimos y los últimos primeros Mateo capítulo 20 el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió muy de mañana a contratar jornaleros para su viña habiendo ajustado con los jornaleros en un denario al día los envió a su viña salió también hacia la hora tercia y vio a otros que estaban en la plaza parados y les dijo id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo ellos fueron salió de nuevo hacia la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo salió cerca de la hora undécima y encontró a otros que estaban parados y les dijo ¿por qué estáis ahí ociosos todo el día? le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo id también vosotros a la viña después de atardecer dijo el propietario de la viña a su administrador llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos hasta llegar a los primeros fueron los de la hora undécima y recibieron un denario cada uno llegaron los primeros y pensaron que cobrarían más pero ellos también recibieron un denario cada uno al recibirlo murmuraban contra el propietario diciendo a estos últimos que trabajaron una sola hora los ha equiparado a nosotros que hemos soportado el peso del día y el calor pero él replicó a uno de ellos amigo no te hago injusticia alguna ¿no te ajustaste conmigo en un denario? toma lo tuyo y vete pues yo quiero dar a este último lo mismo que a ti ¿o es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? o tu ojo es malo porque yo soy bueno así los últimos serán primeros y los primeros últimos cuando Jesús subía camino de Jerusalén tomó aparte a los doce discípulos y les dijo mirad subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y escribas le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él azotarlo y crucificarlo pero al tercer día resucitará entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se postró para pedirle algo él le preguntó ¿qué quieres? díjole ella di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y otro a tu izquierda respondió Jesús no sabéis lo que pedís ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? le dijeron podemos les respondió mi cáliz lo beberéis pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo sino que es para quienes está preparado por mi padre al oírlo los diez se indignaron contra los dos hermanos pero Jesús los llamó y dijo ¿sabéis que los que gobiernan las naciones las subyugan y que los grandes las avasallan? no ha de ser así entre vosotros sino que quien quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor y quien quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo del mismo modo que el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en redención por muchos cuando salían de Jericó le seguía una gran muchedumbre en esto dos ciegos sentados junto al camino oyeron que pasaba Jesús y gritaron Señor hijo de David ten piedad de nosotros la multitud les reprendía para que callasen pero ellos gritaban con más fuerza diciendo Señor hijo de David ten piedad de nosotros Jesús se detuvo los llamó y les dijo ¿qué queréis que os haga? les respondieron Señor que se abran nuestros ojos compadecido Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron Mateo capítulo 21 después de haberse acercado a Jerusalén y tras llegar a Betfajé junto al monte de los olivos Jesús envió a dos discípulos diciéndoles id a la aldea que está enfrente de vosotros y encontraréis enseguida una burra atada y con ella su pollino desatadlos y traedmelos si alguien os dice algo decid el Señor los necesita y al instante los soltará esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta que dice decida la hija de Sion he aquí que tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra y sobre un pollino hijo de animal subyugado fueron los discípulos e hicieron como Jesús les ordenó y trajeron la burra y el pollino pusieron sobre ellos los mantos y se sentó sobre ellos una numerosa muchedumbre extendía sus mantos por el camino otros cortaban ramas de los árboles y con ellas alfombraban el recorrido y la gente que iba delante y detrás de él clamaba osana al hijo de David bendito en nombre del Señor osana en las alturas después de entrar en Jerusalén la ciudad entera se conmovió y decían ¿quién es este? las gentes respondían este es Jesús el profeta el de Nazaret de Galilea entró Jesús en el templo e iba arrojando a todos los que estaban vendiendo y comprando en el templo volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa será llamada casa de oración pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos y los curó pero los príncipes de los sacerdotes y escribas al ver los milagros que hacía y a los niños que aclamaban en el templo diciendo osana al hijo de David se indignaron y le dijeron oyes lo que dicen estos Jesús les respondió sí nunca leísteis de la boca de los niños y de los lactantes te preparaste alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó allí al amanecer cuando regresaba a la ciudad sintió hambre viendo una higuera junto al camino se acercó a ella pero no encontró en ella más que hojas díjole nunca más brote fruto de ti y la higuera se secó al instante al verlo los discípulos se admiraron y decían ¿cómo se ha secado tan de repente la higuera? Jesús les respondió os lo aseguro si tenéis fe y no dudáis no sólo haréis lo de la higuera sino que si decís a este monte quítate y échate al mar se hará todo cuanto pidáis con fe en la oración lo recibiréis cuando llegó al templo se le acercaron mientras enseñaba los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo ¿con qué poder haces estas cosas? ¿y quién te dio esa potestad? Jesús les respondió yo también os haré una pregunta si me la contestáis os diré con qué poder hago estas cosas el bautismo de Juan ¿de dónde era? ¿del cielo o de los hombres? pero ellos discurrían entre sí diciendo si decimos del cielo nos dirá entonces ¿por qué no creísteis en él? y si decimos de los hombres tenemos miedo de la gente pues todos tienen a Juan por profeta y contestaron a Jesús no lo sabemos entonces les respondió tampoco yo os digo con qué poder hago estas cosas ¿qué os parece? un hombre tenía dos hijos dirigiéndose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en la viña él respondió no quiero pero después se arrepintió y fue se dirigió al segundo y le dijo lo mismo y éste respondió voy señor pero no fue ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? le contestaron el primero dijo les Jesús en verdad os digo los publicanos y las meretrices os precederán en el reino de Dios porque vino Juan a vosotros por el camino de la justicia y no creísteis en él en cambio los publicanos y las meretrices le creyeron pero vosotros ni aun viendo esto os habéis arrepentido para poder creerle escuchad otra parábola había un hombre padre de familia que plantó una viña la acercó cabó en ella un lagar edificó una torre la arrendó a unos labradores y se marchó lejos cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus criados a los labradores para recibir los frutos pero los labradores agarraron a los criados y a uno lo golpearon a otro lo mataron y a otro lo apedrearon envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros pero hicieron con ellos lo mismo finalmente les envió a su hijo diciéndose respetarán a mi hijo pero los labradores al ver al hijo se dijeron este es el heredero venid matémosle y quedémonos con su heredad lo prendieron lo echaron fuera de la viña y lo mataron cuando venga el dueño de la viña que hará con aquellos labradores le respondieron a esos malvados los hará perecer de mala muerte y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo Jesús les dijo acaso no habéis leído en las escrituras la piedra que rechazaron los constructores esa vino a ser piedra angular fue el señor quien lo dispuso y es admirable a nuestros ojos por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y será dado a un pueblo que rinda sus frutos y quien caiga sobre esta piedra se destrozará y aquel sobre quien ella caiga se hará pedazos al oír los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas comprendieron que iba por ellos y aunque deseaban echarle mano temieron a las gentes pues lo tenían por profeta Mateo capítulo 22 tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo envió a sus criados a llamar a los invitados a las bodas pero no quisieron venir envió de nuevo a otros criados diciéndoles decida a los invitados mirad mi banquete está preparado se han matado mis toros y reses cebadas y todo está a punto venid a las bodas pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su casa de campo otro a su negocio los demás se apoderaron de los criados los maltrataron y los mataron entonces el rey montó en cólera y enviando sus tropas acabó con aquellos homicidas e incendió su ciudad luego dijo a sus criados las bodas están preparadas pero los que estaban invitados no han sido dignos id pues a las encrucijadas de los caminos y a cuantos encontréis invitadlos a las bodas salieron los criados a los caminos y reunieron a cuantos encontraron malos y buenos y la sala de bodas se llenó de invitados entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no tenía traje de boda y le dijo amigo como has entrado aquí sin llevar traje de boda pero él cayó entonces el rey dijo a los criados atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas exteriores allí habrá llanto y rechinar de dientes porque muchos son los llamados pero pocos los elegidos retirándose entonces los fariseos deliberaron sobre el modo de sorprenderle en alguna palabra y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos a decirle maestro sabemos que eres sincero enseñas de verdad el camino de dios y no te dejas llevar de nadie porque no haces acepción de personas dinos por tanto qué te parece es lícito dar tributo al césar o no pero conociendo jesús su malicia respondió por qué me tentáis hipócritas enseñadme la moneda del tributo y ellos le mostraron un denario díjoles de quién es esta imagen y esta inscripción respondieron del césar entonces les dijo pues dad al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios al oírlo se quedaron admirados y dejándole se fueron aquel día se acercaron a él unos saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron maestro moisés dijo si alguno muere sin tener hijos que su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano pues bien había entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano lo mismo el segundo y el tercero hasta siete después de todos ellos murió la mujer en la resurrección de cuál de los siete será la mujer porque todos la tuvieron Jesús les respondió estáis en un error por no entender las escrituras ni el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino que serán como ángeles en el cielo y en cuanto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que Dios ha dicho yo soy el dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob no es dios de muertos sino de vivos la gente al oírlo se admiraba de su doctrina al oír los fariseos que había hecho callar a los saduceos se reunieron a su alrededor y uno de ellos doctor de la ley le preguntó para tentarle maestro cuál es el gran mandamiento de la ley él le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el gran mandamiento y el primero el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas encontrándose reunidos los fariseos les preguntó Jesús ¿qué pensáis del Cristo? ¿de quién es hijo? dícenle de David les dijo pues como David movido por el espíritu le llama señor al decir dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies pues si David le llama señor ¿cómo va a ser hijo suyo? nadie podía responderle palabra y desde aquel día nadie se atrevió a preguntarle más Mateo capítulo 23 entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos haced y cumplid todo lo que os digan pero no hagáis según sus obras porque ellos dicen y no hacen pues atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre las espaldas de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas buscan los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas y ser llamados Rabí Maestro por los hombres pero vosotros no os dejéis llamar Rabí porque uno es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos y a nadie llaméis Padre en la tierra porque uno solo es vuestro Padre el del cielo ni os dejéis llamar Maestro porque uno solo es vuestro Maestro Cristo el mayor entre vosotros sea vuestro servidor pues quien se exalte será humillado y quien se humille será exaltado hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que cerráis el reino de los cielos a los hombres porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que intentan pasar hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito y una vez convertido lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros hay de vosotros guías ciegos que decís si uno jura por el templo no es nada pero quien jura por el oro del templo queda obligado necios y ciegos que es más el oro o el templo que santifica al oro decís también jurar por el altar no es nada pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él queda obligado ciegos que es más la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues quien jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él quien jura por el templo jura por él y por aquel que lo habita y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que pagáis el diezmo de la menta del anís y del comino pero abandonáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fidelidad es preciso hacer estas cosas pero sin omitir aquellas guías ciegos que coláis un mosquito y os tragáis un camello hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que limpiáis por fuera la copa y el plato mientras por dentro quedan llenos de rapiña e inmundicia fariseo ciego limpia primero el interior de la copa para que también por fuera quede limpia hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois semejantes a sepulcros blanqueados de hermosa apariencia por fuera pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que edificáis sepulcros a los profetas y adornáis las tumbas de los justos y decís si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas con esto atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas completad también vosotros la medida de vuestros padres serpientes raza de víboras como podréis escapar a la condenación del infierno por esto he aquí que os envío profetas sabios y escribas a unos los mataréis y crucificaréis a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías al que matasteis entre el templo y el altar os lo aseguro todo esto caerá sobre esta generación Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido he aquí que vuestra casa va a quedar desierta pues os digo que ya no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor Mateo capítulo 24 salió Jesús del templo y cuando se alejaba se le acercaron sus discípulos para mostrarle las edificaciones del templo pero él les dijo ¿veis todo esto? os lo aseguro no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida estando sentado en el monte de los olivos se acercaron a solas los discípulos y le preguntaron dinos ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió mirad que nadie os engañe pues muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras mirad no os turbéis porque es preciso que suceda esto pero todavía no es el fin pues se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino y habrá hambres y terremotos en diversos lugares todo eso sin embargo es sólo el comienzo de los dolores entonces os entregarán a los tormentos y a la muerte y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre y muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y se odiarán unos a otros surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y al crecer la maldad se enfriará la caridad de muchos pero quien persevere hasta el fin ese se salvará y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo en testimonio para todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel establecida en el lugar santo quien lea entienda entonces quienes estén en judea huyan a los montes quien esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa y quien esté en el campo no vuelva a tomar su manto hay de las que estén en cintas o de las que estén criando en aquellos días orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado porque habrá entonces una tribulación tan grande como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si no se acortasen tales días nadie se salvaría pero por los elegidos se abreviarán aquellos días entonces si alguien nos dice mirad el Cristo está aquí o allá no lo creáis porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes signos y prodigios para engañar si fuera posible incluso a los mismos elegidos mirad que os lo he avisado por tanto si os dicen mira que está en el desierto no salgáis ahí en un lugar escondido no lo creáis pues igual que el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre donde quiera que esté el cuerpo allí se reunirán las águilas inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos se tambalearán entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y en ese momento todas las tribus de la tierra gemirán y verán venir al hijo del hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviarán a sus ángeles al son de potente trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos de uno al otro extremo de los cielos aprended de la higuera esta parábola cuando sus ramas están ya tiernas y hechan hojas sabéis que el verano se acerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas sabed que está cerca a las puertas os lo aseguro no pasará esta generación hasta que todas estas cosas se cumplan el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán sin embargo acerca de aquel día y hora nadie sabe ni los ángeles del cielo ni el hijo sino sólo el padre como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre pues como en los días que precedieron al diluvio comían y bebían tomaban mujer o marido hasta el día que entró noé en el arca y no se dieron cuenta sino cuando llegó el diluvio que los arrastró a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo uno será tomado y el otro dejado dos molerán juntas una será tomada y la otra dejada velad pues porque no sabéis en qué día vendrá vuestro señor sabed bien esto si supiera el padre de familia a qué hora iba a venir el ladrón estaría en vela y no permitiría que penetrase en su casa por eso también vosotros estad preparados porque a la hora que menos penséis vendrá el hijo del hombre quién pensáis que es el siervo fiel y prudente a quien su amo puso al frente de la servidumbre para darles el alimento a su tiempo dichoso aquel siervo a quien al llegar su amo encuentre haciéndolo así os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda pero si el mal siervo dijera en su corazón mi amo tarda y comenzara a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos vendrá el señor de ese siervo el día que menos lo espere y a una hora desconocida y le separará y le asignará su suerte con los hipócritas allí habrá llanto y rechinar de dientes Mateo capítulo 25 entonces será semejante el reino de los cielos a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran necias y cinco prudentes pero las necias al tomar sus lámparas no llevaban aceite consigo mientras que las prudentes tomaron aceite en las alcuzas junto con sus lámparas como tardase el esposo en llegar les entró sueño a todas y se durmieron a medianoche se oyó vocear ya está aquí el esposo salida a su encuentro entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y arreglaron sus lámparas las necias dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan las prudentes respondieron mejores que vayáis a los vendedores y lo compréis no vaya a ser que no baste para nosotras y vosotras mientras fueron a comprarlo vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta al fin llegaron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos pero él respondió en verdad os digo que no os conozco vigilad pues porque no sabéis el día ni la hora es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno según su capacidad y se marchó inmediatamente se fue el que había recibido cinco talentos se puso a trabajar con ellos y ganó otros cinco de igual modo el que había recibido dos ganó otros dos pero el que había recibido uno solo se fue cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo regresó el amo de aquellos siervos y les pidió cuentas llegado el que había recibido cinco talentos presentó otros cinco diciendo señor cinco talentos me entregaste he aquí otros cinco que he ganado su amo le dijo bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco yo te confiaré lo mucho entra en el gozo de tu señor se acercó por fin el que había recibido un solo talento y dijo señor sé que eres hombre exigente que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste tuve por eso miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo tuyo le respondió su señor y le dijo siervo malo y holgazán sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido debías por esto haber dejado mi dinero a los banqueros y al volver yo hubiera recibido lo mío con intereses quitadle por tanto el talento y dádselo al que tiene diez porque a todo el que tenga se le dará y abundará pero al que no tenga aún lo que tiene se le quitará y al siervo inútil arrojadlo a las tinieblas exteriores allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando venga en su gloria el hijo del hombre acompañado de todos sus ángeles entonces se sentará en el trono de su gloria serán congregadas ante él todas las gentes y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces dirá el rey a los que estén a su derecha venid benditos de mi padre tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber era peregrino y me acogisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis preso y vinisteis a verme entonces los justos le responderán señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber cuando te vimos peregrino y te acogimos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte y el rey les dirá en verdad os digo cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis entonces dirá también a los que estén a la izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber era peregrino y no me acogisteis estaba desnudo y no me vestisteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces dirán también estos señor cuando te vimos hambriento o sediento peregrino o desnudo enfermo o en la cárcel y no te asistimos entonces les responderá en verdad os digo cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños también conmigo dejasteis de hacerlo e irán estos al suplicio eterno y los justos a la vida eterna Mateo capítulo 26 cuando terminó Jesús todos estos discursos dijo a sus discípulos sabéis que dentro de dos días será la pascua y el hijo del hombre será entregado para ser crucificado se reunieron entonces los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y acordaron apoderarse con engaño de Jesús y matarlo pero decían no sea durante la fiesta no vaya a ser que el pueblo se amotine encontrándose Jesús en Betania en la casa de Simón el leproso se le acercó una mujer con un vaso de alabastro con perfume de gran valor y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa al verlo los discípulos se indignaron y decían para qué este despilfarro podía venderse a buen precio y darlo a los pobres pero Jesús dándose cuenta les dijo ¿por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una obra buena porque a los pobres siempre los tenéis al echar ella este ungüento sobre mi cuerpo lo ha hecho para preparar mi sepultura os aseguro que donde quiera que sea predicado este evangelio en el mundo entero se contará también lo que ésta ha hecho para su memoria entonces uno de los doce llamado Judas Iscariote fue a los príncipes de los sacerdotes y dijo ¿qué queréis darme y os lo entregaré? ellos le ofrecieron treinta monedas de plata y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo el primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? él respondió id a la ciudad a casa de tal persona y comunicadle el maestro dice mi tiempo está cerca voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon la Pascua al atardecer estaba a la mesa con los doce y mientras comían dijo os lo aseguro uno de vosotros me entregará muy entristecidos comenzaron a preguntarle uno por uno ¿acaso soy yo señor? pero él respondió el que mete conmigo la mano en el plato ese me entregará ciertamente el hijo del hombre se va según está escrito de él pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado más le valía a ese hombre no haber nacido entonces habló Judas el que le entregó y dijo Rabí ¿acaso soy yo? le respondió tú lo has dicho mientras cenaban Jesús tomó pan lo bendijo lo pardió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando el cáliz dio gracias y se lo dio diciendo bebed todos de él pues esta es mi sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para remisión de los pecados y os lo aseguro no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi padre y tras haber recitado el himno salieron hacia el monte de los olivos entonces les dice Jesús todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mi causa porque escrito está heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea Pedro le respondió aunque todos se escandalicen por tu causa yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo te lo aseguro esta misma noche antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro le dijo aunque tenga que morir contigo no te negaré y lo mismo dijeron todos los discípulos entonces fue Jesús con ellos a una finca llamada Getsemaní y dijo a los discípulos sentaos aquí mientras voy allá a orar y tomando a Pedro y a los dos hijos del cebedeo empezó a entristecerse y a sentir angustia entonces les dijo mi alma está triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo y adelantándose un poco cayó rostro en tierra mientras oraba diciendo padre mío si es posible pase de mí este cáliz pero no sea como yo quiero sino como quieras tú volvió junto a los discípulos y los encontró dormidos y dice a Pedro con que no habéis podido velar una hora conmigo velad y orad para no caer en la tentación pues el espíritu está pronto pero la carne es débil de nuevo se apartó por segunda vez a orar diciendo padre mío si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba hágase tu voluntad volvió otra vez y los encontró dormidos pues sus ojos estaban cargados de sueño y dejándolos se marchó de nuevo y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras por último va a donde los discípulos y les dice dormid ya y descansad mirad llega la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores levantaos vamos ya llega el que me entrega todavía estaba hablando cuando llegó Judas uno de los doce acompañado de una turba numerosa con espadas y palos enviados por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo el que le iba a entregar les había dado esta señal aquel a quien yo bese ese es prendedlo y al instante se acercó a Jesús y dijo salve Rabí y le besó pero Jesús le dijo amigo a lo que has venido entonces se adelantaron echaron mano a Jesús y lo prendieron y sucedió que uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó la espada e hirió a un criado del sumo sacerdote cortándole la oreja pero Jesús le dijo vuelve tu espada a su sitio pues todos los que usan la espada a espada morirán o piensas que no puedo recurrir a mi padre que pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles pero como se cumplirían entonces las escrituras según las cuales es preciso que suceda así en aquel momento dijo Jesús a las turbas como contra un ladrón salisteis a prenderme con espadas y palos todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendisteis pero todo esto ha ocurrido para que se cumplieran las escrituras de los profetas entonces todos los discípulos abandonándole huyeron los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás el sumo sacerdote donde estaban reunidos los escribas y los ancianos Pedro le siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y una vez dentro se sentó con los criados para ver en qué acababa aquello los príncipes de los sacerdotes y todo el sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte pero no lo encontraron a pesar de presentarse muchos falsos testigos al fin llegaron dos que dijeron este dijo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reconstruirlo y levantándose el sumo sacerdote le dijo nada respondes qué es lo que estos testifican contra ti pero Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo el hijo de Dios Jesús le respondió tú lo has dicho además os digo a partir de ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del padre y venir sobre las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo ha blasfemado qué necesidad tenemos ya de testigos acabáis de oír la blasfemia qué os parece ellos respondieron es reo de muerte entonces comenzaron a escupirle en la cara y a golpearle y los que le abofeteaban decían adivínanos Cristo quién es el que te ha pegado Pedro entre tanto estaba fuera sentado en el atrio se le acercó una criada y le dijo tú también estabas con Jesús el Galileo pero él lo negó delante de todos diciendo no sé qué dices al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí éste estaba con Jesús el Nazareno de nuevo lo negó con juramento no conozco a ese hombre poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron seguro que tú también eres de ellos pues tú mismo a hablar te descubre entonces comenzó a imprecar y a jurar no conozco a ese hombre enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces y saliendo fuera lloró amargamente Mateo capítulo 27 Llegada la mañana todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte y atado lo llevaron y lo entregaron al gobernador Pilato entonces Judas el que lo entregó al ver que había sido condenado sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos diciendo he pecado entregando sangre inocente pero ellos dijeron a nosotros que tú verás y tras haber arrojado en el templo las monedas de plata se marchó y alejándose se ahorcó los príncipes de los sacerdotes recogieron las monedas de plata y dijeron no es lícito echarlas en el tesoro del templo porque son precio de sangre y tras deliberar en consejo compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros por eso se llamó aquel campo hasta el día de hoy campo de sangre se cumplió así lo anunciado por el profeta Jeremías y tomaron las treinta monedas de plata precio en que fue valorado aquel a quien tasaron los hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero como me lo ordenó el Señor Jesús estaba de pie ante el gobernador le preguntó el gobernador y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió tú lo dices y aunque lo acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos nada respondió entonces le dijo Pilato ¿no oyes qué graves testimonios presentan contra ti? pero él nada respondió a ninguna de sus palabras de manera que el gobernador quedó muy admirado con ocasión de la fiesta el gobernador solía conceder al pueblo la libertad de un preso el que quisieran tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás preguntó Pilato a los reunidos ¿a quién queréis que os suelte? ¿a Barrabás o a Jesús el llamado Cristo? pues comprendía que se lo habían entregado por envidia mientras estaba sentado en el tribunal su mujer le mandó a decir no te metas con ese justo porque hoy en sueños he sufrido mucho por su causa entre tanto los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús por esto al preguntarles el gobernador ¿a quién de los dos queréis que os suelte? ellos respondieron a Barrabás Pilato les dijo ¿qué haré entonces con Jesús? el llamado Cristo contestaron todos sea crucificado replicó él pues qué mal ha hecho pero ellos gritaban con más fuerza diciendo sea crucificado al ver Pilato que nada adelantaba sino que el tumulto iba en aumento tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo soy inocente de esta sangre vosotros veréis y todo el pueblo respondió caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces les soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarle se lo entregó para que lo crucificaran entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la cohorte lo desnudaron le echaron por encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha después doblando la rodilla ante él le hacían burla diciendo salve rey de los judíos y mientras le escupían tomaron la caña y le daban golpes en la cabeza después de haberse burlado de él le quitaron la túnica le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar al salir encontraron a un hombre de cirene llamado Simón a este le obligaron a llevar su cruz llegados al lugar llamado Golgota esto es lugar del calvario le dieron a beber vino mezclado con hiel pero en cuanto lo probó no lo quiso beber después de crucificarle se repartieron sus vestidos echándolos a suerte y quedaron sentados allí para custodiarle sobre su cabeza pusieron escrita la causa de su condena este es Jesús el rey de los judíos con él crucificaron también a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda los que pasaban le insultaban moviendo la cabeza y diciendo tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios baja de la cruz del mismo modo los príncipes de los sacerdotes con los escribas y ancianos se burlaban y decían salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo es el rey de Israel que baje ahora de la cruz y creeremos en él tiene puesta su confianza en Dios que le salve ahora si es que lo ama pues dijo soy hijo de Dios asimismo le insultaban los ladrones crucificados con él desde la hora sexta toda la tierra se oscureció hasta la hora nona hacia la hora nona clamó Jesús con fuerte voz elí elí le más abactaní esto es Dios mío Dios mío por qué me has abandonado algunos de los que estaban allí en pie al oírlo decían este llama a Elías y enseguida fue corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre la puso en una caña y se la daba a beber pero los otros decían deja veamos si viene Elías a salvarlo Jesús dando entonces de nuevo un fuerte grito entregó su espíritu en ese momento el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba a abajo la tierra tembló y las rocas se quebraron se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de los sepulcros después de su resurrección entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos el centurión y los que con él custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba tuvieron mucho miedo y decían verdaderamente este era hijo de Dios estaban allí mirando desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle entre ellas se encontraban María Magdalena María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Cebedeo al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José que era también discípulo de Jesús este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato ordenó que se lo dieran y José tomó el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su propio sepulcro que era nuevo y lo había hecho excavar en la roca y tras rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro se marchó estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro un día después el siguiente al de la Parascebe los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunidos ante Pilato le dijeron señor nos hemos acordado que ese seductor dijo cuando aún vivía al tercer día resucitaré manda pues custodiar el sepulcro hasta el día tercero no sea que vengan sus discípulos lo roben y digan al pueblo ha resucitado de entre los muertos y sea el último engaño peor que el primero Pilato les respondió tenéis la guardia id y custodiadlo como sabéis ellos fueron entonces y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y montando la guardia Mateo capítulo 28 pasado el sábado en la madrugada del primer día de la semana fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro en esto se produjo un gran terremoto pues un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve los guardias llenos de miedo se quedaron como muertos pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo no temáis ya sé que buscáis a Jesús el crucificado no está aquí porque resucitó como había dicho venid a ver el sitio donde fue puesto y corred a prisa a decir a sus discípulos ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea allí lo veréis mirad que os lo dije ellas partieron a toda prisa del sepulcro llenas de temor y gran alegría y corrieron a dar noticia a los discípulos de pronto les salió Jesús al encuentro y les dijo Dios os guarde ellas se acercaron abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús les dijo no temáis id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán después de que ellas se marcharan algunos de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo que había sucedido estos reunidos con los ancianos celebraron consejo y dieron una buena cantidad de dinero a los soldados advirtiéndoles decid sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos y si esto llegara a oídos del gobernador nosotros le convenceremos y cuidaremos de vuestra seguridad ellos aceptaron el dinero e hicieron como les habían dicho y así se divulgó esta noticia entre los judíos hasta el día de hoy los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado al verlo le adoraron aunque algunos dudaron y acercándose Jesús les habló diciendo se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra id pues y enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y el Espíritu Santo